En un evento puerta cerrada, este martes se tomó la protesta a Francisco Javier Zaragoza Lovera, quien estará al frente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos en el periodo 2021-2023. El nuevo dirigente de los comerciantes dijo que el sitio, que tiene más de 50 años de actividades, se ubica en uno de los sectores más importantes de apoyo a la economía de miles de jaliscienses y que ayuda a sortear la crisis que afecta a las personas. Habla Francisco Javier Zaragoza Lovera, presidente del UCMA. Guadalajara tiene un papel preponderante en el Sistema Nacional de Abastecimiento de Alimentos, cumpliendo con el movimiento socialmente deseable. Que los alimentos vayan de donde son menos necesarios a donde son más necesarios. Por este y otros factores más, el mercado de abastos es referente de nuestra ciudad y nuestro estado. Por su parte, Salvador Hernández Navarro, presidente saliente del UCMA, destacó que en su gestión con las autoridades municipales y estatales, se consolidó la primera etapa de rehabilitación en la infraestructura de la segunda central de abastos más importante del país, además de la implementación de tecnología para apoyar a la seguridad de los visitantes al mercado de abastos. Durante estos tres años que tuve el honor de estar al frente de la institución, cumplimos objetivos y metas comunes, que gracias al trabajo en conjunto que realizamos con la autoridad municipal, respaldadas por el Ejecutivo Estatal, logramos incidir de manera puntual en los rubros de mayor necesidad para nuestra comunidad. E iniciamos el proyecto de renovación general con una importante inversión estatal y municipal que da el banderazo para los trabajos de remozamiento de la segunda central de abastos más importante del país. Por último, el gobernador de Jalisco señaló que será un reto continuar con la rehabilitación del mercado de abastos debido a los recortes presupuestales que ha dejado el gobierno federal. Si los proyectos que ya están avanzando se hicieron con consenso y con disposición para trabajar juntos, lo menos que pueda hacer el gobierno del estado es acompañar ese esfuerzo. Javier, te lo digo de frente a todos, con toda la disposición para en la medida de lo posible, evidentemente en un año en el que el tema presupuestal será sin duda un desafío en términos de cómo el gobierno de Jalisco podrá subsanar los recortes que nos generó el gobierno de la República. Señal informativa, Henry Saldaña.